Por las llanuras que antes tenía el río Alzas Hubo un pueblito que se llamó Huertesilla Por las llanuras que antes tenía el río Alzas Hubo un pueblito que se llamó Huertesilla Que allí desprende este corrido para ustedes Gente ilustrada que hoy les canto con mil iras Y allí es su tierra de don Vicente Salgado También Baena como el bule conocido De Huertesilla se subieron a Cuechala Oigan señores lo que digo en mi corrido Se separaron los papás de don Vicente Quedó muy chico sin poder al trabajar Pero su madre planchando y lavando ropa Por sus hijitos se puso ella a trabajar Muy jovencito se vino para Yescuauta Y en pocos años con María se casó Ahí nacieron los once hijos que ahora tienen Y muy contentos le agradecen al creador Música Ahora radican en Balsas Nuevo Poblado De aquellos años los recuerda con nostalgia Los sufrimientos que pasaron con su esposa Pa' crear sus hijos hoy ya tienen pa' pasarla Todos sus hijos lo admiran con gran cariño Y a doña Mari la mamá de todos ellos Por ese afecto Vicente Salgado Junior Quiso que hiciera este presente de recuerdo Ya me despido señor Vicente Salgado Alias el bule lo conocen donde quieran Por esos bares donde Vicente he respetado A sus amigos allá en Balsas los espera